de mañana Muy buenos días amables televidentes a Dios las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones estoy casi seguro que si hubiese tenido un poquito de inteligencia el procurador no comete el atropello que cometió con la magistrada pero no hubo inteligencia las emociones pudieron más y entró directo al trayecto de los canallas yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana por entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor este es su programa de mañana estaremos desarrollando todo el contenido de este día junto a mi compañera Raquel ya que Fulvio hoy está libre y ya se reintegrará en el próximo programa agradezco a muchas personas que se dispusieron a preguntarme que qué pasa que no estuve en el programa estos dos días de trabajo fuera del canal gracias a ustedes por echarme de menos igualmente yo hoy dentro del tema inicial estaremos comentando acerca de la visita del presidente Danilo Medina a San Francisco de Macorís en el cual realizó inauguraciones colectivas desde la ciudad de San Francisco de Macorís en la actividad se fue desarrollada en el centro educativo Cristo Rey de San Francisco fueron inaugurados de forma simultánea a otras cuatro escuelas tanto así centro diagnóstico y la carretera San Francisco-Nagua ya estaremos comentando y teniendo algunas incidencias como es de costumbre voy a realizar la lectura de opname o del tiempo hoy es miércoles 6 de marzo inicio de cuaresma precisamente del miércoles ceniza y tendremos que aguaceros locales en varias zonas de la tarde de hoy en algunas localidades de la cordillera central los haitice la parte central de la zona fronteriza y la región norte se pronostica un incremento en la nubosidad después del mediodía de hoy para que ocurran aguaceros locales aislados, tronadas, posibles ráfagas de viento se prevé que las lluvias se prolonguen hasta las primeras horas de la noche estarán siendo generadas por una débil vaguada en el resto del área predominant un ambiente metrológico de poca actividad de nubes, muchas horas de sol durante el día y las posibilidades de lluvias serán muy escasas para mañana jueves el cielo estará medio nublado anublado en ocasiones con lluvias aisladas hacia varias provincias de las regiones noreste, norte, parte norte de la zona fronteriza y la cordillera central principalmente en las horas de la tarde debido al acercamiento de una débil vaguada frontal en el resto del país pronominarán condiciones secas y estables esto, las temperaturas están ligeramente calurosas durante las horas del día mientras que en la noche y madrugada se tomarán agradables y fresca siendo más fresca en la zona montañosa debido a la época del año pues este ha sido el informe del tiempo así podemos planificar ya saben que hay algunas zonas tanto de la zona norte a la frontera, al sur y así se define este día y el día de mañana bueno, hoy es 6 de marzo día miércoles de cuaresma hasta el 17 de abril son 40 días este es el tiempo litúrgico y que la iglesia católica invita a poder vivir para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo y que todos pongamos en reflexión y vivir estos 40 días como lo hizo Jesucristo que pedía a su padre que lo llevara a culminar el proceso porque en estos 40 días también nosotros debemos de morir al hombre viejo y que nazca el hombre nuevo y esa es la resurrección de todos los hombres que el legado que nos dejó Jesús pues entrando en materia también recordarles que un día como hoy muere en Puerto Plata Salomé Ureña de Enrique poetiza, maestra quien fuera a buscar salud a Puerto Plata pero murió allí de tuberculosis fue madre de procrearon otros poetas y así una familia prolífera la visita del presidente es importante ver como ha tomado el presidente y el y su equipo venir a San Francisco para desarrollar unas inauguraciones conjuntamente con siete obras más incluyendo la carretera San Francisco-Nagua en esta parte a mí me apena que los gobiernos que hemos tenido se hayan dispuesto a preparar o hablar de la carretera San Francisco-Nagua cuando salimos en el trayecto la verdad que uno se pregunta que qué es lo que estamos inaugurando porque es la misma carretera con bacheo y algunos tramos un poquito más ancho pero nada que ver lo correcto ha debido tener una una carretera verdaderamente más de mejor viabilidad de mayor protección al conductor en fin pero es la inauguración de la carretera San Francisco-Nagua dice la parte noticiosa dentro de los centros educativos que fueron inaugurados está Cristo Rey que es donde se desarrolló esta actividad José Castillo Reyes en la comunidad de Pontón Rafael Eduardo Valerio de la comunidad de La Bajada la mata del distrito municipal el aguacate y y la raya del municipio de Arenoso dentro de estas obras y cuando tenemos y escuchamos nombre como la raya del municipio de Arenoso del aguacate entendemos que son obras que verdaderamente deben ir a aportar esa ese lugar que será el cimiento de la educación de esa comunidad que tanto esperaba dichas obras y que ciertamente se importantiza porque mientras más lejano o distante están verdaderamente más importante resultan para esa comunidad pujante sobre todo el aguacate y las rayas del municipio de Arenoso en la parte cercana aquí cuánto tiempo no escuchaba la comunidad de Pontón Balaguer en una época hizo a Pontón muchas casas de la peña ese fue un proyecto que Balaguer realizó y creo que le dio el empuje a esa comunidad hasta convertirlo en un distrito municipal y eso es importante ahora en Pontón esperamos que esta escuela venga a a rendir los frutos para su comunidad vemos vemos verdaderamente una amplia comitiva de la dirección municipal del partido los diputados Juan Comprés está ahí el senador el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta quienes visitaron conjuntamente al presidente en el día de ayer y el nuevo ministro de educación que sería ya su primera actividad luego que ha sido designado en esta función en razón de que el ministro Navarro decidiera bueno ahí vemos la diputada Milenis Núñez Emanuel Trinidad presidente del partido de la liberación dominicana en el ámbito municipal y candidato a la posición de alcalde vamos a ver cuándo será la proclamación del sector danilista para fines si es que o él pertenece o es el partido que lo ha proclamado o lo proclama o es el grupo del danilismo ahí vemos al alcalde a Monseñor y a la directora regional de educación yo creo que sí que esta actividad trae consigo lo más importante es la escuela lugar donde se forma el ciudadano al lugar donde se le dan las herramientas para que el individuo pueda desarrollarse en el área que así entienda y de acuerdo a su preparación enfrentar los retos de la vida y también cumplir con sus objetivos personales y eso es importante la escuela es eso y es por eso que nosotros hemos importantizado que la escuela asista al estudiante cumpliendo con su deber cumpliendo con su horario cumpliendo con su uniforme cumpliendo en el respeto y en el comportamiento en la escuela pero por esas mismas razones es que aspiramos que los estudiantes de la Manuel María Castillo ya del liceo que nos demostraban que prácticamente el 95% estaba entrando y estaba participando de los actos de inicio de cada día donde se le da honor a la bandera donde se le da honor a los símbolos patrios pero también donde se tiene un pequeño encuentro espiritual para poner en manos del señor es decir sin importar la religión que profese ese momentito junto a sus compañeros que el estudiante pueda tener una reflexión y un contacto como he dicho con el señor para así iniciar el día de docencia eso es lo que debemos de tener como sociedad y de esa forma asegurar que el producto que sale de la escuela bajo el esquema de este contexto que vive el país de un 4% que le hemos exigido al propio presidente y a las autoridades que nos den explicación de que forma se ha ido desarrollando la inversión o el gasto del 4% cuando entramos en el umbral del desarrollo nos califican dentro de los países más atrasados y a nosotros nos resulta sumamente preocupante pero debemos de poner de tener esperanza de que con estas inauguraciones dentro de lo que corresponde a las escuelas que ayer fueron inauguradas por el presidente de la república el ministro de educación se ponga en marcha verdaderamente la procura de reducir al máximo el analfabetismo que no quede un niño sin tener la oportunidad de ir a la escuela incluyendo aquellos especiales aquellos niños especiales que muchas veces los padres por escasez de recursos no saben que son niños especiales lo tratan como anormal un error pero deben ya encontrarse tienen su niño que tienen hiperactividad que es y lo llévenlo a la escuela y allí evaluarlo para así poder darle una mejor calidad de vida que no están obligados a malpasar porque están las condiciones ya hoy de reconocimiento de esta situación de muchos niños incluyendo a ellos hay que darle todo el apoyo todo el cariño toda la orientación a la familia para que sepa convivir pero que no se quede ningún niño con el pan de la enseñanza sin educación y si estamos haciendo si se están logrando que cada comunidad tenga una escuela que se adecue que se que se que esté contemplado en las características de la escuela de hoy en la República Dominicana y bajo el esquema del 4% que tenga entonces verdaderamente resultados como los diseñados que no se quede en la documentación del currículum que no se quede en simple palabrerías pero hay algo importante el Estado construye estas obras la entrega a la comunidad en el día de ayer la comunidad posee una comunidad de padres amigos de la escuela la dirección de la escuela los maestros los ciudadanos circundantes de los que viven alrededor son los principales protectores de la escuela incluidos los estudiantes que son los que van a utilizarla día a día y son los que sacarán el provecho y en este esquema de revolución educativa que se han planteado las de guarderías o tandas extendidas ha permitido ciertamente o esto permite que los padres puedan salir a trabajar y recoger a sus hijos al final pero garantizándose su desayuno almuerzo y creo que algunas meriendas pero a la vez conectado directamente con la educación ojalá que podamos nosotros tener una evaluación de ese proceso que ha llevado a cabo este gobierno y el presidente Medina que gastan tanto dinero en publicidad quisiéramos ver los resultados en aquello que es lo fundamental la calidad de esos que se ven ahí sentados que son los estudiantes que serán los futuros hombres y mujeres de esta nación allí están los diputados los senadores los 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 alcalde los funcionarios preparándose entre esos entre esos chicuelos está el futuro pero el futuro es hoy la escuela la importancia de esta de estas comunidades tengan que tengan estas comunidades escuelas recintos educativos y ya he dicho al entregarse en el día de ayer estas instalaciones deben ser usadas y protegidas y mantenidas por la propia comunidad que el Estado no abandone entonces a su suerte lleguen los recursos para la administración adecuada y mantenimiento de la escuela eso es lo importante que eso tenga un retorno que será la satisfacción de tener estudiantes preparados ciudadanos con conocimiento adquiridos ahí en la escuela y los padres tienen que ser vigilantes y no necesariamente tienen que ser profesionales porque sabemos que en comunidades apartadas mínimamente hay muchos que tienen se han superado otros que no han tenido la oportunidad pero ellos si se empeñan en que sus hijos lo tengan pues a mantener a esos hijos ahí entusiasmado en la escuela la autoridad tener liderazgo que ya me preguntaba que es lo que pasa con con el con la Manuel María Castillo que a veces el maestro se me presentaba en las entrevistas un tanto ya como quien dice sin por donde coger como impotencia y yo creo que no yo creo que debe ser entre todos poner la regla y lejos de buscar que se queden sin la enseñanza o que queden fuera es hacerlo entender que deben estar dentro cuando se cierra la puerta para que así se le forme también en el horario porque de ahí depende el comportamiento que tendremos cuando asumamos responsabilidades de estar a una hora cumplir un horario no solamente es aprender esos esos pequeños detalles de llegar justo a tiempo entrar y cumplir con el primer la primera etapa de la docencia que es izamiento de la bandera canto patrio canto al todo poderoso para que nos proteja y nos ilumine en ese inicio de tareas eso es lo que forma al estudiante y eso es lo que queda en el individuo que cuando ya es adulto profesional o lo que haya decidido ser escuche el himno y se detenga donde quiera que esté no importa en el camino que vaya que vea que se está izando la bandera y también se detenga hacerle honor como ciudadano es eso lo que buscamos y a la vez que en estos jóvenes estos niños esté la formación de los mismos y la satisfacción del sistema vamos a ver si tenemos algunas declaraciones respecto a esta inauguración de ayer y quiero saber si el máster lo tiene listo ya está listo o sea esta obra fue iniciada después de agotar un proceso de licitación de acuerdo a la ley de compras y contrataciones donde participaron 30 empresas y de las cuales calificaron 15 y de estas fueron seleccionados 7 empresas diferentes fueron los lotes que se seleccionaron de la obra este proyecto fue diseñado en base a las necesidades y requerimientos del ministerio de salud pública y ajustado también a las normativas del MIPA la organización Panamericana de la Salud y la organización mundial de la salud sirvan mis palabras para agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones esta importantísima y majestuosa obra la cual viene a rojar luz a esta comunidad ofreciendo así oportunidades de desarrollo para todos esta tarde este gran regocio y entusiasmo porque más de 600 niños recibirán el pan de la enseñanza en una escuela acogedora ambientada y digna por lo cual señor presidente en nombre de todos los estudiantes les estaremos eternamente agradecidos con la inauguración de este centro educativo de este majestuoso centro educativo que sin lugar a duda es la mejor infraestructura educativa construida en la provincia de Duarte desde la dirección nosotros nos comprometemos a garantizar el buen uso del espacio físico de este centro educativo y para alcanzar estos logros hemos de asegurar el dominio y aplicación del currículum actualizado con enfoque de competencias aprovechando todos los espacios que ofrece esta nueva edificación los medios y recursos disponibles para los aprendizajes y las estrategias y normas concebidas para hacer un uso óptimo del tiempo para que los maestros enseñen con eficiencia y los estudiantes aprendan con entusiasmo bueno ahí vimos las declaraciones tanto de del constructor como el director y el ministro que precisamente eso es lo que aspiramos y eso es lo que esperamos recibir luego que la infraestructura está hecha en palabras del director majestuosa obra y quizás la de mejor infraestructura de la zona ahora lo que tenemos que darle carácter a esto y que la escuela sea verdaderamente el lugar de formación definitiva del individuo porque en la casa debemos recibir la primera educación y en la escuela nos las refuerzan nos las dan brillo por eso es que los padres deben entender que no pueden cargarle todo el peso al maestro para que eduquen a sus hijos somos nosotros los primeros educadores y llevamos a nuestros hijos a la formación académica y de esa forma poder tener mejores resultados hombres y mujeres de bien y de provecho social y así tener una mejor sociedad a eso aspiramos que bueno estas comunidades tanto en San Francisco de Macorís Escuela Cristo Rey donde se realizara esta actividad José Castillo Rey en la comunidad de Pontón Rafael Eduardo Valerio de la comunidad de La Bajada también de esta zona La Mata de los distritos municipales del Aguacate y La Raya del municipio de Arenoso esperamos que estos planteles cumplan su rol y vamos a recordarles amables televidentes en esta primera hora de la mañana negocio usted que tiene su negocio ya no necesita endeudarse ni volverse loco capitalice su negocio con equipos de calidad y garantice su inversión visite la tienda LR comercial a nivel nacional encontrará todas las variedades en equipos de refrigeración cocción y preparación de alimentos que a su negocio le hace falta usted pone las cuotas como le sea más cómodo les esperamos y le ayudamos a hacer crecer su negocio visite LR comercial donde todos los negocios califican ya saben LR comercial saludar a Jerry Smith saludo Jerry gracias por estar en sintonía el seguro médico se le agotó en el home le exige 350 mil pesos para mantenerla en su centro ella necesita nuestra ayuda y ahí está la cuenta de Banreserva vamos a ser solidarios con esta niña y su familia así es Jerry muy buena obra así iniciamos en de mañana no se mueva y espere todo el contenido junto a mi compañera Raquel ya saben Fulvio está libre hoy y estaremos con ustedes desarrollando todo este contenido noticioso de análisis y entrevistas no se mueva no se mueva y no se mueva un ritual diríamos de la iglesia católica y nos coloca en la frente la cruz esto se obtiene de la incineración de la de los ramos del domingo de ramos anterior del año anterior y precisamente el miércoles de ceniza sucede 40 días antes del domingo de ramos que es el momento que jesús entra y debe ser un momento una etapa de reflexión de sanación de perdón de para entrar entonces en la semana santa y ver el sufrimiento de y retraer lo que sufrió jesús y por lo que le entregó y por lo que se entregó jesús vamos todos hoy a la iglesia a imponernos la cruz del miércoles de ceniza y empezar también este tiempo litúrgico que nos ofrecen el encuentro y la penitencia la reflexión como he dicho antes de esa fiesta de la semana santa ya se escucha a vladimir paula buenos días hablar hola francis qué tal bien hermano dios las gracias presente así mismo entonces hoy inicia la cuarema francia si 40 días antes del domingo de ramos esto puede suceder entre el 4 de febrero al 10 de marzo excelente entonces y desde hoy comienza parte de la tradición de la religiosidad verdad que durante muchos años y desde años llevado la iglesia católica hoy y otras iglesias hoy ni así mismo es pero inicia francis también una de las principales tradiciones ya de los dominicanos en lo que tiene que ver ya con el arte de culinario y las habichuelas con dulce y la con dulce se come mucho guandule está dispuesto a que te inviten francis ya yo lo hice temprano a buen infranito sí francis pero acepto invitaciones francis me gustó eso que dijiste ayer y me gustó bien bendiciones para todos y todas bendecidos en este miércoles de cenizas donde iniciamos la cuaresma juan guaidó llama a trabajar a trabajadores públicos a huelga contra el gobierno bueno señores llegó a venezuela inmediatamente se activó este hombre ya llamó a los trabajadores públicos a huelga contra el gobierno de nicolás maduro escuchemos y nuestro llamado y petición y respaldo completo a los empleados públicos es para hacer efectivo esa huelga ese paro y más nunca colaborar con la dictadura más nunca que utilicen nuestra burocracia que paga el estado para que opriman el pueblo de venezuela yo creo que están tan hundidos en contradicciones que ya es poco la justificación que puedan dar o va a ser poco lo que puedan decir ya nadie les cree ya ni su propia gente les cree sépanlo muy claramente la presión apenas empieza la movilidad social ahora que va a la calle señores ahí está guaidó llegó a venezuela el pasado fin de semana luego de subir de su gira por américa y ya se activó de nuevo pide la destitución del procurador luego de los cuestionamientos a la jueza miriam germán o dios esto ha causado mucha controversia a diversos sectores de la sociedad veamos sencillamente una canallada y los los canallas yo no me dejo a rinconar por ellos él está incómodo conmigo con él por el voto de disidente de odebrecht lamentable es que otros miembros del consejo nacional de la magistratura permitieran que en ese escenario se utilizara de esa forma tan cruel tan desconsiderada exigimos la destitución del procurador general de la república en razón del comportamiento exhibido ayer en el consejo nacional de la magistratura si entiende que ella cometió prevaricación porque no la somete de lo que tiene que investigar el procurador general de la república es quién estaba espiando a una jueza de la suprema corte de justicia porque se no lo hace un ciudadano anónimo bueno señores ahí está todo lo que se ha generado luego de los cuestionamientos los ataques públicos ahí está del procurador contra la jueza miriam germán increíble miren entrando ya en el ámbito local regional productor de leche afirma la sequía afecta a la producción en el país así lo dice luis carlos fernández vicepresidente de aproleche adelante la verdad que la purgometría ha bajado ahí se guía ya se está reflejando en todo el país y aquí la producción ha mermado de leche ha mermado porque la calidad del pasto disminuye y por ende la producción baja eso viene y se estila que las lluvias compensarán a mediados de mayo eso de las predicciones que tenemos de conmemes y el más instituto que tiene que ver qué tanto le afecta esto a usted y a la producción nacional tremendo porque la disminución de la producción más baja se va a agudizar no solamente la producción la reproducción y todo porque todo depende de la alimentación gran parte depende de la alimentación y se refleja en todo no solamente en la ganadería en otros rubros agrícolas también bueno señores ahí están las declaraciones verdad por parte de luis carlos fernández ejecutivo nacional de aproleche vicepresidente no sólo en la fiesta de la línea noroeste sino gran parte del país esta situación a propósito de lo que ocurrió los cuestionamientos formulado por el magistrado procurador jan alán rodríguez contra la magistrada miriam germán vamos a ver porque aquí también en san francisco de macorís cuestionamos los abogados y que nos dicen ellos cómo califican esta acción ante el consejo de la magistratura veamos creo que se le faltó el respeto debido a que no sé no hubo igualdad de parte porque la interés la entrevista el interrogatorio que se le hizo a ella no sólo el mismo que se le hizo además además de eso hay un reglamento que lo conocían todos los entrevistas todos los que estaban entrevistando todos los consejos no componen el consejo nacional de la magistratura y debió haberse le guardado igualdad a ella que algo demás bueno yo creo que no fue el escenario para que se le hiciera el tipo de interrogatorio porque hay un protocolo a seguir cuando usted va a afectar un juez además cuando yo comencé a escuchar la entrevista yo creí que era una testigo entonces realmente lució muy mal el procurador muy triste la manera como el procurador se manejó entiendo yo que fue muy triste muy lamentable que un funcionario de esa de ese alto rango que tiene pero señores ahí están las declaraciones de los abogados aquí en san francisco de macorís en torno a esa situación increíble vamos al ámbito de la policía el informe que nos hace llegar la policía aquí en san francisco de macorís como cada día miren muere una persona ahogada fue encontrado en las aguas del río yuna en el sector de yunco verde del municipio de villarriba el cuerpo sin vida del haitiano gasón ya de 38 años residente en el sector de la selva de los pájaros en el municipio de villarriba quien al ser examinado el cadáver por el médico forense al realizarle la autopsia correspondiente certificó su muerte a consecuencia de asfixia por ahogamiento en cuanto al cadáver le fue entregado a sus familiares por el magistrado actuante así que ahí está señores la muerte de ese haitiano repito que murió ahogado en las aguas del río yuna la policía en otro orden pide que se entregue el acusado de herir a tiros a un hombre en un parque aquí en san francisco de macorís así que la policía le pide que se entregue a benzi lópez y herido por acusado de herir de bala a víctor alegría mejor conocido como nino la información fue dada a conocer por la licenciada si omara arias vocero del comando o vocera del comando regional noreste con asientos en esta ciudad de san francisco de macorís quien repito hace el llamado para que se entregue este hombre ahí están las imágenes de quien resultó herido en medio de esta este hecho ocurrido en el parque los mártires aquí en san francisco de macorís y denzi hasta el momento según los reportes que tenemos ahí recordamos las imágenes una vez más de el momento en que resultó este hombre herido de bala en el parque los mártires aquí en san francisco de macorís y se recupera se recupera en un centro asistencial y recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilar 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos para mayor información y para las bendiciones gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite regresaremos mañana temprano nueva vez bendiciones francisco saluda más raquel hay que ponerse la ceniza francisco y luego tomarte en el día de hoy ya es una tradición la tradicional habichuela con dulce muy bien bueno gracias vladi por tu informe noticioso de este día y si mucha gente va le gusta la habichuela a mí me gusta como le gusta a raquel también buenos días todo bien mucho trabajo pero bien es sólo yendo los los compromisos y buenos días antes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana saludos donde quiera que esté nuestro hermano fulvio que cumpla con su compromiso y que regrese pronto para acá para yo supe que me hizo un encamienda de una canquilla jajajaja jajajaja lo hizo público ya al final cuando regresaba a san francisco pero pude traer unas golosinas unas golosinas no las canquillas que el pidió si porque no encontré aunque digo mira que no se la pasa es que tú no te monta en huequita voladora ni nada de eso que se suben los canquinieros no pero también te abordan en los semáforos pero tú haces paradas también en unos sitios muy famosos allá caminos a salto domingo no había oye están en escasez se buscan las famosas canquillas dominicanas de esas que son latidosas que da problema a veces bueno en un entremés interesante hoy es día de ceniza miércoles de ceniza 6 de marzo según la iglesia católica inicia el período de cuaresma los 40 días que jesús pasó sobre todo reflexionando ayunando y más adelante quiero compartir con ustedes un mensaje del papa francisco precisamente de lo que los seres humanos nosotros los que nos olvidamos a veces que somos humanos y que estamos de paso aquí en la tierra debemos ayunar en este período así que feliz inicio de la cuaresma y que compartan las habichuelas porque aquí hay un sitio famoso que vende muchas habichuelas todo el tiempo así que compartan sus habichuelitas con dulce pásenle una tacita al vecino es una forma de mantener ese espíritu solidario de compartir que tiene el dominicano que se ha perdido mucho por el tema inseguridad que la gente ya no sale de sus casas o está enjaulado pero pásenle ese platito al vecino comparta siéntese a hablar con él fortalecer las relaciones humanas es prioridad en esta vida entonces y que momento más oportuno para compartir una rica habichuela iniciando la cuaresma así es un plato muy dominicano estoy de acuerdo contigo sí que invita a mi francisco sí vecino ya estaremos compartiendo unas habichuelas a dios mediante muy bien pero sobre todo la cuaresma es un momento de mucha reflexión he hecho práctica de y me gusta vivirla y acompañar a Jesús y dar cuenta de lo que fue el sufrimiento que Jesús padeció por nosotros que es ni cerca de lo que nosotros vivimos hoy día y nos sentimos a veces agobiados totalmente y creemos que el mundo se nos está cayendo encima pero nunca un sacrificio tan grande nadie está dispuesto a eso tan grande como entregar la vida así es mira Raquel en el orden internacional es interesante lo que se está dando con Juan Guaidó no solo por las amenazas recibidas de parte del gobierno de Maduro el presidente interino está demostrando que va en ascenso importante en el sentir de su pueblo y como la comunidad internacional también va reconociendo por eso que yo digo que es un tema que analizarlo a priori así es muy avieso hay que darle su tiempo y es que hay unas características que no habíamos visto y como llegar a una institución pública que tradicionalmente podría estar bajo el esquema del que gobierna en principio y le exige que haya, que vayan a las manifestaciones, en fin y este hombre ser recibido en esta forma miren lo que es el liderazgo que va alcanzando nunca antes lo había alcanzado que realmente no lo construyó él no, no él estuvo en el lugar oportuno en el momento indicado y lo asumió y ya, exacto es así que no fue que se propuso no, no, para nada y que es una realidad que está viviendo Venezuela lo que más resalta es que tampoco se propone como querer quedar como presidente de Venezuela simplemente ser el medio para que se produzcan las elecciones libres, transparentes y que haya una paz y restablecer las instituciones en Venezuela pues él ha llamado a los trabajadores, a los servidores públicos a movilizarse, a ir a huelga contra el gobierno pero en otro orden, aquí en República Dominicana ha sido todo un huracán de expresiones si lo pudiéramos llamar de algún nombre las reacciones que ha habido en el tema del Procurador General de la República el pasado lunes en las supuestas preguntas que no fueron preguntas sino lecturas de noticias de cartas algunas anónimas de supuestas cartas sí, que fueron dice la jueza para mí no existieron nunca para mí no existieron nunca fueron construidas en la Procuraduría porque es que y lo peor no sobre el caso es que él violentando el reglamento se supone que lo conoce y si no lo conoce entonces es peor el asunto y la falta de decisión y de autoridad que ahí no se vio por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que es el presidente de nuestra República Dominicana de la República Dominicana entonces le quedó muy feo y quedó muy mal parado estaban pidiendo la destitución que es la más chica que se puede pedir la destitución del Procurador creo que se lo ha buscado después de estos cuestionamientos no es que no estén ellos en la calidad de recibir los cuestionamientos claro, hay que cuestionarlos a todos los funcionarios públicos a servidores y sobre todo ellos que quieren quedar en alguna de esas posiciones entonces hay que evaluarlo hay que cuestionarlo pero usted no puede violentar los reglamentos que existen para el procedimiento de hacerlo entonces usted le está diciendo está diciendo al país entero que no, que esto es una porquería que no hay un sistema de justicia y que no funciona absolutamente nada y que para nada sirven crear leyes ni reglas ni normas ni reglamentos internos de nada si la máxima autoridad que debe mandar un mensaje entonces hace todo lo contrario creo que la sanción debe venir y no puede ser muy tarde aquí han reaccionado también el que se atrevió a hacer ese espectáculo porque sé que fue una planificación absurda y muy bien dicho por la magistrada una canallada una canallada yo más adelante en mi tema voy a definir lo que es un canalla y encaja perfectamente a este señor bueno aquí abogados han cuestionado también el mismo tema abogados en San Francisco de Macorís y todos a unanimidad coinciden que el procedimiento no se llevó a cabo entonces esto es lo penoso en este país no es que las cosas que sean cuestionadas hay algunas de manera anonimata que ayer hablábamos de que le habían instaurado nuevos recursos y se pudiera llamar así el anonimato entonces ahora hay que reformar todo para permitir si bastante pero entonces que la máxima autoridad el procurador lo haga lo utilice lo crea entonces ahí es que está la cuestión no es que no se le pueda cuestionar es que se le debe permitir el debido proceso y ella conocerlo como dice el artículo 26 de los reglamentos tres días antes todos debieron conocerlo ahí aparecía ahí le sorprendió a cada uno de los miembros ahí del consejo esa actitud y esa decisión por tanto una reacción fuerte fue de la magistrada Katia Katia Miguelina dice que no que no va a permitir que la evalúe ella quería entrar también al consejo nacional de la magistratura y es jueza del tribunal constitucional entonces ella ha declinado yo creo que se precipitó un poco porque tiene mucho valor ella tiene mucha ha mostrado una solidaridad con la jueza que es el tipo de solidaridad que debe existir entre las mujeres pero la jueza dice que va a seguir Miriam Germán Brito ha dicho que va a continuar aunque no le interesa ser presidenta pero es la que tiene los perfiles de la presidencia pero yo entiendo que deben estar dentro de las estructuras para que las cosas puedan cambiar desde afuera desde afuera se hace muy difícil hay una entrevista que la puse en mi estado de Instagram ayer y te poste a ti que yo también estoy con Miriam Germán correcto que interesante la entrevista del diario libre si y donde ella contesta de forma pero lo peor tu sabes lo que utilizar e involucrar su hijo especial en estos trotes de este canalla claro eso fue el tema más doloroso para ella y que se y no tiene el valor en el terreno de debió de recusarla claro en su momento como indica la ley o debió de de enfrentarla en donde en el escenario por supuesto porque no es verdad que tenga ningún valor lo que ese señor leyó ahí para uno evaluar a una persona que nadie le ha podido decir porque lo correcto entonces sería que con ese chisme así se ha destituido muchísimos jueces aquí con chisme igualito a ese y él ha sido partícipe en su gestión claro él fue donde Mariano junto a a un político de aquí a la capital a un electo porque es que necesitan un sistema que le complaciente así no así no puede ser pero ya le han salido al frente y le han mandado una comunicación que yo la mandé el que no quiere hoy que mejor que que sepa cuando tiene cola así es y en el ámbito bueno las regionales el productores de leche están afirmando que la sequía le está afectando fuertemente la sequía sobre todo en la parte sur y norte alto hubo declaraciones ahí en el bloqueo de noticias de Luis Carlos el vicepresidente de Proleche quiero que por favor el máster nos colabore y nos vuelva a poner la declaración de los productores de leche que han dicho que le ha afectado fuertemente las imágenes que han corrido y que se presentan a nivel nacional de las vacas muriéndose esto es penoso vamos a escucharlo el productor la verdad que la plurometría ha bajado ahí sin guía ya se está reflejando en todo el país y aquí la producción ha mermado de leche ha mermado porque la la calidad del pasto disminuye y por ende la producción baja eso viene y se estila que las lluvias convencerán a mediados de mayo eso es las predicciones que tenemos la economía y el más instituto que tiene que ver con eso que tanto le afecta esto a usted y a la producción nacional tremendo porque la disminución de la producción se va a agudizar no solamente la producción la reproducción y todo porque todo depende de la alimentación o gran parte depende de la alimentación y se refleja en todo no solamente en la ganadería en otros rubros agrícolas también no solamente no solamente no solamente para fumigar para fumigar para fumigar haciendo su fumigación ella dijo que no trae consecuencias graves sin avisarlo ni siquiera no no y ayer habló el secretario de salud pública de agricultura donde dijo que eso fue prohibido claro hacer los vuelos donde hay escuelas y hay casas oye ya se está violando ya anda una avioneta ella dijo que no pase nada es una información que yo le hago porque si pasa algo le voy a llamar a ustedes claro en que zona están fumigando en cenovil en que parte en el hospital en el hospital en la zona del hospital y la escuela por ahí donde han pasado los incidentes muchas gracias gracias por la denuncia gracias Ramon gracias Ramon Polanco por la denuncia que ha hecho claro después de todas las consecuencias que ha habido de estudiantes y docentes intoxicados bueno crearon el ministerio de educación conjuntamente con salud pública agricultura medio ambiente todo crearon un reglamento y prohibieron prohibieron las fumigaciones sobre todo en horario escolar y las que permiten entonces tienen que ser avisadas con tiempo o sea planificadas en horarios de que no haya docencia entonces es una violación flagrante otra vez las autoridades tienen que tomar cartel en el asunto urgente intersectar ahora mismo y tomar las sanciones de rigor porque está en juego la vida de muchísimos estudiantes y personas seguidas docentes y personal administrativo y todos los que están el personal médico también que está en esa zona y que pueden ser afectados en la zona del hospital así que no esperemos que el agua no llegue aquí al cuello como decimos los dominicanos que el problema ya lo tengamos donde no podamos resolver absolutamente nada tomemos la medida de precaución y que haya las sanciones porque hubo una prohibición que haya sanciones en ese sentido nosotros como creamos los reglamentos las leyes todo para nada yo mientras escuchaba Ramón y la palabra que tú acabas de expresar yo me pregunto los tiempos deben ser readecuados en la zona donde ya hay densidad poblacional el negocio la producción no debe parar no pero sí debe ser planificada con orden porque la vida está primero eso es así tenemos otro contacto buenos días buenos días buen día Raquel buen día Francis hola hola ¿con quién hablamos? la pregunta con Octavio Pérez Octavio Pérez ¿cómo estás? un abrazo hermano ¿cuál es la pregunta? la pregunta mía es la siguiente parece así que el dueño es de la finca tiene que ser hermano del presidente ay dios mío o hijo del presidente ay dios mío entiendo yo o primo por lo menos porque no es la primera vez que yo oigo no es la primera vez que yo oigo esas quejas de que no oí esa falta de respeto la falta de humanidad de humanidad donde hay tantos niños inocentes que no conocen el caso así es y esa gente se da en el lujo de que esa familia se acabe así es vamos a darle seguimiento gracias Octavio gracias un abrazo gracias Octavio para mostrar que le preocupa ese tema y bueno sí alguna complicidad tiene que haber porque tú violentar sabiendo que hay una prohibición y lo hace como que retar a las autoridades es porque tú tienes entonces un enllave muy fuerte yo creo que la que la producción que no es cosa rara en este país agrícola no no debe ser nunca nunca eh contrario a la a la a la cohabitalidad del ser humano no pero esto debe ser corregido eso es así y debe tener un tiempo y cuando inicia la escuela por eso hablaba al inicio respecto a al compromiso social que tienen que tenemos con la escuela así es proteger al niño proteger al ciudadano y ya como cambian los tiempos y la tecnología pues tenemos otros productos que son menos afectan menos al medio ambiente entonces quizás son más costosos pero afectan menos entonces eso son lo que hay que usar correcto y planificarlo por supuesto eh gracias por continuar con nosotros todas las personas que nos escriben en el whatsapp Jerry Smith mandó esta foto de una ayuda que está pidiendo para una niña si cine ya se lo presentamos bueno Rafael Díaz nos manda este es un sondeo en las redes sociales dice comparto con ustedes una muestra que nuestro no solo quiere un cambio eh de alcalde sino también de modelo de política obsoleta ahí en ese sondeo eh se midió junto a Emanuel Trinidad los dos son precandidatos a la alcaldía por el PLD y él dice que sacó ahí 65% a un 35 contra Trinidad yo le he mandado la foto de esa princesa porque un pedazo de mi corazón está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy es mi princesa Alexa ella está en el colegio ahí estaba mientras estaba marchando el 26 de enero por su colegio el día del barco fue de fiesta la familia mi princesita está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy que Dios me la bendiga me la proteja me la haga una niña de bien seguro que sí que Dios te acompañe siempre te quiero muchísimo mi reina así es amén felicidad de Alexa de nuestra parte muchas gracias Wellington Santana escribe manda ay Wellington no sea malo tú ves por qué no me gusta hablar de comida aquí porque entonces mandan tentaciones así pero no la mandan por foto Wellington no fue así que hablamos así que hágalo bien si quieres Wellington Santana se aceptan dice que ya está viendo la habituela pero tan temprano Wellington la están velando Wellington gracias por motivar nuestro paladar Rudy de los Rieles referente al tema de la jueza está bien que la cuestionen pero con el debido proceso es lo que hemos dicho ahora bien además de ella el fiscal debería usar esos mismos métodos investigativos y un DNI profesional que él tiene para muchos funcionarios y cuestionarlo en público ay 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 que bueno está eso para cuestionarlo en público a ver qué pasa ayer lo dijimos aquí o sea usen esos mismos métodos para el tema de corrupción no es que son absurdos ese no es un método ese fue hecho en la procuraduría o pero que si van a todos a medir con una misma vara con un procedimiento pues debe ser a todos a los otros lo trataron con un paño muy suave ya se dieron cuenta en el palacio se dieron cuenta que fue una mala decisión y se le convirtió en boomerang en boomerang le dio duro en la cara totalmente así es se le revirtió el golpe se le rebotó y le cayó a él y las consecuencias son funestas parece ser que quiere que nos lo recordemos muy mal juan carlos desde senoví manda otro sondeo hola juan carlos ya juan carlos no nos llama por lo menos por el whatsapp está activo aquí y dice que la página de facebook de marketing político electoral le da un 67% a Andresa Costa y 33 mil carlos bueno diría mi amigo chique mmm profesor Jean Paredes nos escribe nos saluda y nos da los buenos días muchas gracias de que Andresa sea visible sí 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 porque de esa forma aquí puede haber debe haber cambios claro que sí bueno nos toca una brevísima pausa retornamos con más de aquí en de mañana quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Telenor Canal 10 y por supuesto a través de www.telenor.com.de hoy llegamos a mucha gente gracias por la sintonía saludo muy grande y que les caguen muy bien las habichuelas a todos los que ya las están cocinando y dirá la gente pero ellos van a seguir con las habichuelas nos van a seguir hoy se permite hoy se permite bueno yo debo recordarle que he visto de Adasa miren que vestido más hermoso espectacular este robo sangre que tengo en el día de hoy pero también otras propuestas que he usado para este programa mirenlo ahí Adasa Elements está ubicado en la calle 27 de febrero casi esquina Salcedo aquí en San Francisco de Macorís en el teléfono WhatsApp 809-841-9955 en Santo Domingo estamos en el 809-952-2150 somos una tienda de vestidos Adasa Elements entregamos a domicilio y entrega inmediata así es que visítanos o llámanos aquí en San Francisco de Macorís Adasa Elements y estarás bien puesta en cada ocasión bueno yo le tengo que recordar que óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio estamos en la calle Castillo esquina La Cruz frente al gran porvenir los teléfonos están en pantalla el 588-7675 óptica máxima visión sólo marca sólo marca sólo prestigio allí encuentran las gafas que se adaptan a tu contorno facial vaya visite y hágase su chequeo para que así tenga una vista siempre bien cuidada pero sobre todo para que pueda ver más claramente óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz frente al gran porvenir San Francisco de Macorís Procurador hay que recetarle unos lentes de ahí para que vea bien la realidad del país sí también recordarle que LIR negocios usted que tiene su negocio ya no necesita endeudarse ni volverse loco capitalice su negocio con equipos de calidad y garantice su inversión visite cualquier tienda LIR comercial a nivel nacional y encontrará todas las variedades en equipos en refrigeración cocción y preparación de alimentos que a su negocio le hace falta usted pone las cuotas como le sea más cómodo le asesoramos y le ayudamos a hacer crecer su propio negocio visite LIR comercial donde todos los negocios califican Bueno Supermercado Almanzar le recuerda que no debe salir de las guaranas porque todo lo encuentra lo que busca en un supermercado y por departamento repleto y con esta campaña unido a UNASE le trae miles de pesos en premios puede ganar por cada 500 pesos usted participa de televisores fines de semana crucero en fin y además participa de la campaña ecobolsa así reducir cada día el uso del plástico Supermercado Almanzar calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerda que es Supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días hola hola con quien hablamos buenos días si hola buenos días si le escuchamos con quien tenemos gusto licenciado miguel martinez miguel martinez llamando adelante porque me interesaría saber el teléfono del nuevo encargado de la plaza aquí a nivel de San Francisco y la zona para como él anuncian que traerán una gran cantidad de personal para la comunidad para protección me gustaría saber si la persona aquellas personas que compiten en la carretera Tenares San Francisco Tenares eso es un pandemonio ahí van a hacer fracasar a gente buena porque si se matan ellos no hay problema que no queremos que ocurra que son vidas si no queremos pero si se matan ellos no hay problema pero que pongan en riesgo a gente personas buenas personas inocentes tenemos que detenernos lo que vamos manejando hasta que ellos le den su voluntad para entonces ellos echarse hacerse cuidarlo protegerlo hay personas ahí viéndolos adultos niños niñas todo un espectáculo eso es un espectáculo pero de más gusto eso es triste que va a ocurrir con eso que diga la policía que no tiene conocimiento de eso porque eso está a la vista de todo el mundo incluso yo llamé un día justamente le dije pongan control a eso para que nos eviten una situación pero eso es día a día y a la vista de todos y nadie hace nada que esperan que se maten 20 30 40 personas buenas para entonces empezar a hacer un alarg me gustaría saber el teléfono del señor para yo justamente si tengo que aproximarme a ir acercarme pedirle de favor de manera que yo tengo hijos yo tengo hermanos yo tengo familia yo tengo personas y la vida es lo más valioso que existe entonces hay que preservarlo pero de esa manera no se puede tengan buenos días muchas gracias gracias por su inquietud Miguel Martínez lo han escuchado el jefe de la plaza ve este programa así es y su equipo sobre todo le da mucho seguimiento es un tema que ha sido una y mil veces denunciado aquí lo hemos hecho porque nos ha afectado y lo hemos visto una y mil veces la policía también de hecho hemos visto a la policía ahí apostada en los últimos días hemos visto camionetas hay que ser correcto en ese sentido decir lo que es en ocasiones ellos están ahí apostados pero pareciera ser que hay algún nivel de complicidad que le importa un bledo o hacen unos hallantes o no operativos de momento y a veces apresan algunos y se llevan las motocicletas pero en la mayoría de las ocasiones la permiten y el pueblo todo alrededor la gente sale niños adultos y todo el mundo a ver ese espectáculo que es lo peor porque se vuelven indolentes a una realidad que le puede afectar y que puede ocasionar un accidente o quitarse la vida a quien vaya quien esté conduciendo o quitársela a otro ocasionando un accidente estos deben ponerle ya a coto porque es grave es la verdad usted tiene toda la razón señor Martínez preocupa mucho estas carreras clandestinas frente a los ojos de todos las autoridades la sociedad que en algún nivel le respalda le apoya porque sale a verlo como si fuera un espectáculo y no merece la pena y la policía que se hace en la mayor parte del tiempo de la vista gorda también debe haber sanciones si aquí hay una pista de carrera y no le gusta ese escenario entonces prefieren arriesgar su vida creando una adrenalina ahí forzosa para hacer hacer daño definitivamente que se violan todos los artículos de prudencia de buen ciudadano de civismo la ley 6317 la todo la constitución porque estos individuos obstaculizan el paso ponen en riesgo a otras personas crean tensión crean tensión en fin todo eso debe ser tomado en cuenta en la autoridad y al que camina por esa ese trayecto no es de hoy ni de la denuncia de miguel sino de todo el tiempo que vamos a hacer con esto eso hay que frenarlo díjese a díjese que haga lo propio claro que actúe frente a los que andan sin casco sin placa sin luces y en ruido que medio ambiente también tiene que ver ahí también todos entonces que hagan operativos reales ahí estén pendientes antes de pasar al tema de una vez en unos segundos Mari del Orbe de Villarriba nos saluda y felicita a mi niña por el cumpleaños muchas gracias Mari y profesor dian paredes dice que habla a los precandidatos este y todos los miércoles bueno es una publicidad del programa que él tiene en la emisora la 106 ahí está Francis Rodríguez que esto es para el tema no es ahora es ahora es ahora en la cámara si la cámara americana de comercio para el capítulo de esta zona de San Francisco tiene hoy a bien invitarnos resultados económicos y financieros en la república dominicana 2018 expectativas y recomendaciones para el 2019 por Alejandro Fernández y hechos que incluyeron en los mercados de valores internacionales durante 2018 expectativas y recomendaciones que importante conferencia un encuentro empresarial este es un encuentro empresarial y ciudad agropecuaria del nordeste y estará Emile de Guarí hoy que es un afamado economista internacional dominicano así es Emile de Guarí tiene un aval terrible importantísimo en el tema de bolsa de valores pues así es que hoy a las 6 de la tarde a instruirnos a los comerciantes todo el público en general así es tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días hola hola ah sí buenos días hola buen día sí esperando que Dios le bendiga cada día más a los dos igualmente sí señorita hola Juan Carlos qué tal cuánto tiempo bendecido no te permite votar a los amigos Juan Carlos siempre yo siempre lo hago del programa a que no llame a que no llame muy bien ese es mi desayuno gracias para Francia para que tú anote el número de teléfono de general ajá para que no tome la primera para que lo no y él se lo coge al público común sí 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 se lo coge ok ocho veintinueve ajá dos veintidós dos veintidós doce veinticinco doce veinticinco doce veinticinco sí es una persona que con toda la llamada toda la llamada toda la llamada ahí está quiero decirle algo también con respecto a lo que el señor decía ahorita eso no es yo no llamo la que es clandestina porque es pagada porque a mí mismo me han dicho policía es por competir policía me han dicho de los que hacen la carrera ah no no se quedan tranquilitos se quedan como monitoreando en el asunto perdón ellos se quedan ahí como monitoreando pero no hacen nada exactamente entonces así mismo paso por allá también es lo mismo así mismo le quisiera que el general tomara la carta en el asunto y se resolviera él debiera aparecerse ahí gracias a ti Juan Carlos gracias Juan Carlos bueno nos han dado el número el director de esta plaza de esta plaza ocho veintinueve Olivense Minaya dos veintidós doce veinticinco pasamos al tema yo sé que lo toma pasamos al tema principal en el día de hoy le corresponde a nuestro hermano Francis Rodríguez adelante gracias Raquel y amables televidentes saludar a Julio donde se encuentre que le vaya bien que traiga canquilla también y que traiga canquilla también porque le anda payado si bueno ya sabemos que esta semana y por el resto de mes estaremos hablando de lo que sucedió y de ese momento funesto de las vorágenes políticas dominicanas en un escenario muy emblemático el palacio nacional en el salón donde se reúne el consejo nacional de la magistratura allí pudiéramos suponer que reside el intelecto la condiciones públicas sociales y políticas más equilibradas y que la cual en la cual se le ha dado la oportunidad a hombres iguales que como tú y como yo y mujeres iguales como Raquel y como todas las mujeres a representar a la sociedad desde los distintos ámbitos en que ejercen sus funciones yo como abogado como parte de la comunicación y de este espacio debo señalar que el reglamento en su artículo 2 dice que se compone el consejo de la magistratura por el presidente de la república en su ausencia por el vicepresidente el presidente del senado ahí se refiere a lo que yo decía que debido a los ámbitos en que se están desempeñando hoy día le ha correspondido formar parte como una especie de episodio representación del pueblo para tomar las decisiones de quienes impartirán justicia y quienes ocuparán la dirección de la justicia el presidente de la cámara de diputados un senador escogido por el senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al que gobierna un diputado escogido por la cámara de diputados que pertenezca a partido o bloque de partidos diferentes del presidente de la cámara de diputados que obtente la representación de la segunda mayoría por eso está Josefa ahí correcto el presidente de la suprema corte de justicia actual que ya fue renunciante y al que le dediqué un tema vayas en paz mi compadre vayas en paz buenos días para permitir a doña Felicia con su cafecito importante muchas gracias gracias Raquel salud a los amables televidentes muchas gracias gracias sabroso salud me he convertido yo en un tomador de café como si fuera de tradición riquísimo jajaja ok el presidente de la suprema que ya he dicho que ha renunciado o no se evaluará o no asistirá que no quiere repostular no quiere repostular un magistrado de la suprema corte de justicia escogido por ella misma que en este caso es Soto el magistrado Soto y el inefable y canalla procurador de general de la república como le llamara la propia jueza no pudo tener otra palabra más socorrida que esta a todo esto solo basta con recordar las veces que yo he tocado aquí la importancia de vigilar la selección de pedirle encarecidamente que el poder político se aleje y que no siga mandando el mensaje que se procura tener los jueces que se acomoden a los intereses partidarios o los intereses del que gobierna por el bien de nosotros no para disminuir la capacidad que tenga cualquier abogado o juez que pueda ser escogido el poder político ya que tiene la responsabilidad que lo haga de forma transparente yo he escuchado múltiples opiniones sobre este caso y por qué lo hizo es una gran pregunta que persiguía a Jean Alain con esto y sobre todo en un orden constitucional de garantías y de preceptos y principios que se supone que se enarbola como una de las principales funciones del Estado social, democrático y de derecho es acoger cada uno de los principios rectores y donde superamos ya hace mucho las especulaciones las llamadas o la o el amiguismo con un policía del más bajo rango de un raso en aquel momento iba y buscaba una persona un fin de semana preso para que otro cobrar una deuda hemos superado hemos superado el que se formen nivelos y planfletos como el que llevó el procurador general de la república donde se está evaluando y donde no se está llevando un juicio ni siquiera disciplinario que eso es para escenarios de lo que ellos acostumbran hacer de ese tipo de cartas para llevarlo al consejo del poder judicial y así poner en vilo la moral honra y el buen nombre de jueces que hasta han logrado destituirlos sin tener ninguna prueba sin tener más que ese chisme y aunque necesito y quiero porque sé que se ha abordado bastante el tema en el día de ayer fue el tema de Raquel la parte mía debe ser la jurídica la meramente importante legal que esto entraña y del hacer reflexión también me asumo de la política que participa como representante del pueblo en este órgano tan importante la solemnidad se perdió el debido proceso se echó al zafacón la credibilidad ni se diga la credibilidad ya nos da lo mismo que sigan como que no sigan si o no la figura del anonimato la figura del anonimato se le da pues pongamos nuestra barba en remojo que no se le ocurra a este a este señor o a los fiscales de aquí a crear expediente de esa magnitud cuidadito con eso cuidadito con eso y si el pueblo lo soporta sufriremos y lloraremos lágrimas de sangre no es permitido eso que hizo este carajo que pierde que pierde mi respeto porque si él se echa de esa forma se sorrastra a intereses particulares solamente quizás con el interés de frenar el ascenso de la propia juez o la permanencia de la juez en su cargo 70 años tiene y a la vez se lleven a términos personales y él muy tranquilo gracias magistrada esto muy bien que absurdo pues miren dice el reglamento en su artículo 26 que quiero que me lo configuren aquí o me lo pongan en imagen mientras dure el proceso de presentación este es el 26 objeciones y reparos suponíamos que él estaba leyendo una un documento conocido por el pleno conocido por la que estaba sentada ahí debió ser 48 horas antes debió de conocerlo para que ella hiciera los reparos y aclaraciones él dijo que era pregunta pero ahí no hubo preguntas no hubo preguntas acusaciones acusaciones historias e historietas la candidatura preselección hasta tres días después de publicada la lista de preseleccionados cualquier persona o institución podrá someter a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura objeciones y son tan bárbaros que hacen ese chisme y no les dice por tales razones por tales razones pongo mis objeciones y la valido con ley con lo que sea pero fue hecho un adredes cuando Consejo le atribuye a méritos en principio es decir que debió evaluarlo para darle los méritos si eso hubiese tenido la evaluación que dice la ley quizá ese show y el mismo Jean Alain se evita él mismo dentro de su ejercicio esto por lo cual le está pasando y que él solito se metió así es las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo que eso no era una objeción eh las objeciones no son esas nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen él quiso contenerla como anónima porque él es el Ministerio Público hay etapas de investigación que son anónimas y a ella la están investigando y usted tenía autorización para investigar se había producido un hecho público no se le informó en el cual usted se tome la medida de de ir a investigar a ella no se le informó que tenía el derecho de ser informado por dios y a donde que estamos y que el presidente de la república es el que preside y no hizo nada peor aún anterior a la magistrada estuvo el magistrado el magistrado se agarra y se le quiso cuestionar porque él aparece en el padrón del partido de la liberación dominicana lo que finalmente hizo el presidente como quien preside que frenó eso no, no, eso no tiene valor en este ah, pero ahí si lo hizo óyeme lo que tenía menos importancia que yo he dicho que ese problema de la fijación de una objeción porque haya tenido vínculo político quedó en el pasado cuando el magistrado Aníbal Medrano estuvo exponiendo la primera pregunta o la solución se la dio Aníbal por lo tanto las objeciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas óiganme esto nunca se conoció ese mamotreto ese divelo ese panfleto esa maledicencia que ha presentado este señor cuya investidura a mí me sorprende que él se haya prestado para cometer ese atropello moral y jurídico sobre todo le quedó grande el cargo a él atropello moral y jurídico sobre todo y le quita brillo e importancia al proceso que ellos mismos se están ocupando y le está ocupando tanto tiempo e interesa a la nación por lo tanto y concluir con lo siguiente me he detenido tomando la palabra de la magistrada afectada afectada y que todo caso el país la ha res guardado no hay un ser humano en este país que no haya repudiado a Jean Alain y al consejo de la magistratura y le haya tomado en cuenta que el presidente en este caso que si valía la pena de frenarlo y decirle y cuestionarlo no lo hiciera pareciera que él estaba conforme con lo que estaba pasando ahí porque él es el jefe de este muchacho que no sabe cómo demostrar su familia no es rica millonaria y él tiene más de 200 millones de pesos y él tiene una compañía que le cobra compulsivamente al Estado eso es una irresponsabilidad de este país eso es lo que quieren oír y él mismo que parte del sistema penitenciario le vende la comida a través de una compañía que serio es él y así es la política de mi país canalla dice una definición la estimología de canalla nos lleva a la lengua italiana más precisamente el término canaglia un canalla es un individuo infame no tuvo es infame malvado y mezquino dice la palabra canalla que hoy lo reviste totalmente a él y lo que él pretende ser muchas gracias muchas gracias france gracias como siempre por tu interesante reflexión en este tema que todo el mundo está a hablar y tiene que hablar por supuesto de lo que ha ocurrido una de las frases de las que recordamos de Miriam Germán es que no ha habido ningún intereses que se esclarezcan las cosas sino de hacer daño fue lo que quedó bien evidenciado fundamental en este proceso porque si fuera eso supuestas preguntas de lectura de cartas anónimas por lo menos en un caso mencionó en dos de las cartas algunos nombres pero hubo una que fue completamente anónima nos vamos a una breve pausa retornamos con más bueno antes ha entrado un mensaje desde Tenares Casilda Cruz la maestra Casilda nos ha mandado este mensaje familia amigos les deseo un feliz inicio de cuaresma que tengan 40 días de paz amor fe que el sustento no falte ni la bendición de Dios así sea gracias muchísimas gracias por ese hermoso mensaje nos vamos ahora hacia la pausa retornamos con más a quien de mañana quédese con nosotros no, no, no aquí fuera de cámara gozamos un montón porque se dan muchas cosas sí otro programa interesante el otro día hizo una hazaña que voló que parecía un gato sí, tenés un equipo brillante saludar a mi madre a mi padre que ya lo veré más tarde porque tenía dos días ¿ya le pudieron hacer la cirugía? no, aún no está reposando pero muy positivo y todo está resolviendo agradecer a Fran Tejada por las atenciones en el Seguro Nacional de Salud y como había dicho nadie se queda sin el servicio así es, como debe ser como debe ser mi padre es pensionado hace muchos años muy bien y es del departamento de obras públicas técnico de suelo realizaron importantes obras que ahora era el levantamiento incluso el del Palacio de Justicia para hacerse aquí en San Francisco muy bien puente de boba el teleférico y muchos puentes que hoy todavía son puentes estables estables sí, porque ahora vemos vicios por todos los lados así es pero bueno, cambian los tiempos tenemos un contacto telefónico antes de pasar con el siguiente tema buenos días sí, buenos días adelante con su comentario ¿quién nos habla? Angelina hola Angelina ¿qué tal corazón? estamos regular aquí sorprendida digo, eso nos sorprende este, cuando yo estaba viendo o sea viendo ese el tema o sea la la presentación la presentación del asunto ese del Consejo Nacional Magistratura sí, yo dije ¿usted lo vio por televisión? sí, cuando yo lo estaba viendo ¿qué usted sintió en ese momento? no soy abogada ni soy nada ni sé nada de eso y dije al hijo mío oye, pero eso le queda muy bajito a un cisme de barrio ajá, muy bueno no, yo ayer comenté mi tema haciendo una comparación bueno, mira Angelina gracias Angelina no se necesita ser abogado para usted darse cuenta de lo que ahí sucedió el estilo y la forma de cómo se manejó ayer yo comencé el tema simplemente comparando y hablando de los de los tratos y los temas que se crearon ruido en el fin de semana un pleito de una galleta que dañó una boda también se manejó como la gente piensa que son los pobres que es la clase baja la que pelea la que hace show la que hace escenario de mal gusto no, los riquitos también y entonces el sistema de justicia mire también como se desacredita innecesariamente eso fue manifestando bien claro violación a procedimientos ¿qué es lo penoso? insistimos y lo vamos a decir no es que no se cuestione están en todo derecho de cuestionar pero no aún a todos todo el servidor público todo tiene que ser cuestionado pero deben manejarse bajo el reglamento y protocolo que hayan establecido para ello y le ponerle el ingrediente de la amistad poner el ingrediente el tema familiar de decir que ellos tienen investigación que se le lleva que se le lleva en contra de la jueza que condiciones plantea este señor para cometer lo que ha cometido que contenido de valor para evaluar a alguien o para desnigrarla tenía eso más que para valorar era para dañar lo dijo bien claro bueno pero este tema se seguirá hablando por mucho vamos a pasar a otro el inicio de la cuaresma en este momento miércoles de ceniza para los cristianos católicos es muy importante esto este tiempo se impone la señal de la cruz en ceniza en la frente recordando que somos de polvo venimos y de polvo nos vamos a convertir cree y arrepiéntete cree en el evangelio y arrepiéntete de los pecados sobre todo es un escenario un momento oportuno para confesarnos para no volver a pecar para ayunar para abstenernos de situaciones sobre todo que nos llevan al pecado es un momento oportuno hoy en las en los centros educativos se impone también la señal de la cruz los en los los las diferentes templos iglesias están en casi todos los horarios también con las eucaristías y los oficios religiosos para este día vamos a escuchar unas declaraciones que tiene producción de una persona representante de la iglesia católica adelante con las días de ceniza para 40 días de de reflexión de arrepentimiento para nosotros irnos preparando porque no sabemos el día ni la hora que nos llega la muerte que nos llama el señor y el que muere así en preparación con el señor no muere sino da un paso a la vida porque la vida este mundo esta vida no es esta vida prestada por un tiempo no sabemos cuánto porque lo único que sabe Dios pero si nos manda estos son 40 días de reflexión para ir arrepintiéndonos y cambiando de actitudes que no es de religión como muchas veces cambiamos de una religión a otra sino de reflexión cambiando nuestra vida de la manera de actuar manera de vivir que muchas veces vivamos en una comunidad y no somos comunidad sino que vivamos en esa comunidad pero no participamos de nada de lo que se practica en la comunidad ¿qué significa la cruz de ceniza? la ceniza significa que el tiempo de cuando en aquellos tiempos de antes que se vertían de saco y se cubriran de ceniza en el arrepentimiento cuando Nínive y y esos países que Nínive en tres días no le caminaba el pueblo pero mandaron a jornar a predicar allá y ahí la gente hasta el rey que no creía en nada se quitó el manto y se vistió de saco de sayán como llaman y se llenó de ceniza se entró en el pueblo de la ceniza para que significando el arrepentimiento el cambio de vida que él iba a dar gracias mira en la cuaresma 40 días antes del domingo de Ramos y inicio de la semana santa el trayecto de Jesús al calvario a la cruz la pasión la pasión y muerte de jesucristo y como decía el ministro de asamblea me parece es un momento de reflexión de de penitencia y sobre todo de ayuno hacer ayuno y y ofrecerlo al señor pero para que nos cambie para que nos dé la la fortaleza y la inteligencia para tomar la decisión de ser diferente correcto de nada nos sirve de morir al hombre viejo y traer el hombre nuevo dejar de comer no voy a comer a las 12 voy a pasar el día entero en ayuno en penitencia si a la noche entonces me voy a dar una hartura que no voy a poder conmigo ni pararme de la silla así no sino que ese dinero que nos ahorramos en la comida y el desayuno porque lo hicimos de ayuno de penitencia para el señor entonces yo lo dono lo regalo a cualquier persona que lo vea en la calle que lo necesita osea es construir con algo que yo que me gusta la comida los gustos ese es el sentido y el Papa Francisco nos recuerda en este mensaje que quiero compartir con ustedes de que un mensaje sobre todo de a que debemos ayunar hoy día dice el Papa que debemos ayunar a las palabras hirientes que transmiten y transmiten palabras osea cambiarlas por palabras bondadosas ayunar de descontentos y llénate de gratitud ayunas de enojos y llénate de macedumbres y de paciencia ayunas del pesimismo y llénate de esperanza y optimismo ayunas de preocupaciones y llénate de confianza en Dios además ayunas de quejarte los dominicanos que nos vivimos quejando por todo y llénate de las cosas sencillas de la vida ayunas de las presiones y llénate de oración ayunas de tristeza y amargura y llénate de alegría en el corazón ayunas de egoísmo y llénate de compasión por los demás ayunas de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación y finalmente ayunas de palabras y llénate de silencio y escucha a los otros este es el mensaje que nos manda el Papa Francisco sobre todo para reflexionar en la cuaresma el silencio es fundamental para que en ese momento de concentración y comunicación directa con Dios pues podamos escuchar la voz de Dios y hacer lo correcto sobre todo ayunar y dejar lo malo atrás y construir entonces pasos firmes hacia reconciliación amor perdón y todo lo demás y sobre todo momento preciso para eso en esta ocasión en esta temporada en este tiempo importantísimo de la Iglesia Católica que inicia hoy con el miércoles de ceniza en polvo eres recuerda que polvo eres y polvo te convertirás dice que el color litúrgico es el morado en esta temporada color como de lujo esto puede suceder el domingo de ceniza el miércoles ceniza puede suceder iniciar entre el 4 y el 10 de marzo si porque todos los años varía si entonces es movible igualmente pasa con la semana santa y y termina el 18 de abril este año así es bueno seguiremos hablando en lo adelante del significado de esta temporada de este tiempo litúrgico de cuaresma y sobre todo para culminar a que cambiemos y seamos mejores seres humanos todos tenemos que arrepentirnos y cambiar y ser mejores seres humanos en esta tierra de paz vamos a cambiar de tema el caso del alcalde del alcalde del alcalde al alcalde al alcalde Alex Díaz por difamación e injuria quien en una ocasión diera una declaración en el cual Pedro Jacobo se sintió se sintió difamado injuriado vamos a escuchar a ver la internet para que se sintió la 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 porque ataca a todos, esto es el decreto tribunal constitucional y es la que declara el constitucional un conjunto de articulados de la ley de 71-38 es que cuando se hacen ese tipo de declaraciones que sigo Lucas a una persona pública disculpame lo que dijo la voz del señor Japón, el señor Japón es una persona pública que llama huelga, que hace manifestaciones, que impide que se abra en planta de gas que negocia para que se abra en planta de gas y no se le trae el proceso calificativo toda vez que se continúe diciendo las pruebas de la justicia que si los hechos que se han imputado constituyen una diferencia, interpretación o confusión a la que se ha llegado como consecuencia del análisis de una conducta pública y no una invención calumniosa y un comportamiento inexistente la falta de invención difamatoria debe presumirse aquí se ha probado que lo que se alejó no fue producto de una invención calumniosa la voz exigió, la voz exigió, la voz se negoció por orden de Jacobo bueno, hoy continúa el juez entonces por difamación y moria contra Jacobo hay una demostración del ejercicio Sócrates y Carlos Moreno que son los defensores del alcalde pero esto tiene que, creo que debe concluir hoy ¿cuánto es que están pidiendo de indemnización? 10 millones 10 millones bueno, está ocurriendo en las redes sociales una supuesta información que debe ser confirmada de que, reitero otra vez la palabra supuesta de que comunitarios vendieron la famosa guagua que el alcalde dijo que por lo que se sintió difamado Jacobo el comunitario Jacobo de que habían ellos tomado el regalo por la empresa, la dueña de la estación de gas una, un autobús y supuestamente la empresa no está participando que es la que debe avalar eso debiera, ¿verdad? no tiene valor aclarar todo eso no tiene valor entonces, supuestamente dice que el autobús fue vendido por los comunitarios digo supuesto, insisto porque eso debe confirmar pero entonces se le indica a Pedro es una acusación directa directa a él como que él fue quien la cogió y él no ahí es que está el tema de difamación esa es la parte pues vamos a ver si hoy cierra ese caso por la tranquilidad de muchos pero eso sería tenemos que necesariamente esperar la conclusión y ver que deciden los jueces como valoran ambas partes correcto, así es un tema que damos seguimiento nos vamos a una pausa agradeciendo a Robinson Núñez desde Nueva York que está en sintonía con nosotros y nos agradece que les estemos informando así que muchas gracias Robinson un abrazo nos vamos a la pausa y retornamos con más tras esta quédense con nosotros gracias por permanecer con nosotros gracias por permanecer con nosotros mira tenemos como le hemos estado dando seguimiento Raquel y esto es importante porque algunos medios locales o de páginas quisieron utilizar y justificar lo injustificable hicieron creer o comentaron que estaban llegando tarde los estudiantes y que se le estaban cerrando la puerta innecesariamente no, 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 no lo que hemos abordado aquí y por lo que nos hemos preocupado y de lo que hay evidencia y de lo que hay evidencia es que llegan temprano es que llegan temprano pero se quedan afuera pero se quedan afuera hasta que pasen los actos que son los más importantes para la formación integral de los estudiantes para que tengan respeto por los símbolos patrios que tengan respeto por la bandera por el himno y que tengan respeto a Dios es eso lo que nosotros estamos tratando esa es la Manuel María Castillo nueva vez que es noticia por la misma situación pareciera ser que no hay solución al problema pero hay un protocolo y hay medidas a tomar disciplinarias y aquí María lo ha explicado ha llamado al programa entonces ¿por qué se hace tan difícil de aplicarlo? se supone que deben hacer reuniones con los padres llamarle la atención para que controlen a sus hijos que todavía están en una edad de controlarlo es así y bueno y hacerle entender el derecho y el respeto y el respeto que deben ellos guardarle a los símbolos patrios porque si nosotros los dominicanos no cumplimos ni siquiera con esa sencillez de nosotros guardar respeto de valorizar a quienes entregaron sus vidas y crearon sobre todo un sistema libre democrático independiente que pudiéramos vivir en una nación como ciudadanos y nos dieran un nombre de dominicano entonces ¿a quiénes vamos a respetar? es comparado con nuestros padres biológicos los padres de la patria entonces si no los respetamos a ninguno de los dos entonces ¿cómo es que está constituido el ser humano? ¿a quién hay que respetar? porque si no hay respeto en esos dos ámbitos entonces yo digo ya no se respeta más nada entonces no es gente es cualquier otra cosa que no pudiéramos llamar y no gente ni siquiera así que hay que buscar una medida la que sea pero hay que buscarla para obligarlos a ello a crear conciencia de que deben ser respetuosos y que tienen deberes que cumplir para poder exigir derechos así es pues nosotros seguiremos hasta tanto aspiramos a lograr de que se corrija esto que participen y haya disciplina cumplimiento del deber estudiantil la regional de educación ha estado está muy activa y de hecho en esta semana ha abordado uno de esos temas con la MAE sobre todo porque le ha preocupado yo no sé si se ha motivado por la insistencia de nosotros vamos a seguir debemos decirle y recordarle que vamos a seguir con el tema hasta que haya consecuencias entonces han han hecho actividades trabajando con esto con la MAE la temática de respeto a los símbolos patrios fundamental así es que enhorabuena que sigan ellos dando esos pasos pero se necesita sanciones se necesita medidas disciplinarias se necesita forjar conciencia ciudadana crítica responsable de sus derechos y sus deberes así es bueno nos vamos por hoy misión cumplida en este día y vamos todos a la iglesia a la canquilla mañana mejor que ni venga mañana nos vemos si Dios quiere buenos días un abrazo de mañana de mañana un abrazo ¡Gracias!